Hablo de tres hermanas Tu mara y a sus hermanas protegen La mayor para ella es referente A Johanna siente un amor tan fuerte Por su mamá y hermana las quiere Su lavita se apretan las suyas al cielo agradece Y no se da por mentira Venga lo que venga Jamás tira la coalla Su bien a su fuerza Porque la vida no puede con ella Tantando de cariño a los problemas Para ella su familia lo más grande es su riqueta Con la suerte jamás podrá Ni madera ni tempestad Siempre unirá Viene guerra Nuestro amor no se acabará Porque ser más puro y real Y aunque tengamos problemas Y que venga Que venga Entonces vamos a luchar Porque nuestro día da nuestra fuerza Con la suerte jamás podrá Con la suerte jamás podrá Ni madera ni tempestad Siempre unirá Viene guerra Nuestro amor no se acabará Porque ser más puro y real Y aunque tengamos problemas Y que venga Lo que venga Entonces vamos a luchar Porque nuestro día da nuestra fuerza Su mamá cuida de ellas Desde siempre Luchadora, guerrera y valiente Venga lo que venga La hace frente Por sus hijas La Johanna muere El amor más puro y de verdad El que una mamá tiene Tiene cerca los tuyos Lo más grande La familia lo más importante Amor puro y comparable Con palabras no puede explicarse Se demuestra con hechos de fuego Que no apagan a nadie Y no se dan por venida Venga lo que venga Jamás tira la toalla Jamás tira la toalla Su llena es su puerta Porque la vida no puede con ella Cantándole caray a los problemas Para ella su familia Lo más grande es su riqueta Con nosotros jamás tira la toalla Con nosotros jamás podrán Ni marea ni tempestad Siempre unirán Que no hay que verán Que no hay que verán Que no hay que verán Nuestro amor no se acabará Porque ser más puro y real Y aunque tengamos problemas Y que venga Que venga Juntas vamos a luchar Contra nuestra unión Que no hay que verán No hay que verán Juntas vamos a luchar Gracias.